Maripini En el valle de ilesca Maripili? Te busque y no se donde Ayy Maripili!! Anywhere is that Marypili!! Oh what is itcon 움직ers... Who's theongeye...! Marypili! Where are you? Today he seen En el valle del INESCA στο ir al f ce nga En el valle del INESCA Marypili!! Don't deny it En el valle del INESCA No lo hagas más En el valle de Neleja Los ojos están muertos a tus quince primaveras Por solo medio gramo vendes tu cuerpo a cualquiera No importa lo que digas, no importa lo que hagas Seguro, Maripilli, que te salvaré pa' la obra Maripilli 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 Ya sé por qué te ríes Maripilli Tú te rogas No lo hagas más Maripilli ¿Dónde estás? Hoy te has visto En el valle de Neleja Te rogabas En el valle de Neleja Maripilli No lo niegues En el valle de Neleja No lo hagas más En el valle de Neleja Maripilli 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 ¿Dónde estás? Maripilli ¿Dónde estás? Hoy te has visto En el valle de Neleja Maripilli No lo niegues No lo niegues En el valle de Neleja Maripilli Tú te pones En el valle de Neleja Maripilli Maripilli No lo hagas más No lo hagas más Maripilli No lo hagas más Maripilli Maripilli